Muy buenos días equipo, por acá ayuda a Hernández saludándole Por acá el día sábado, el día de hoy, es sábado 19 de febrero Pues ya vamos a retirar las ganancias que nos ha generado Intelligence Prime Capital El bot con inteligencia artificial con el que estamos trabajando Las ganancias fueron de 600 dólares con 99 centavos En este caso anteriormente pues hice el trámite de retiro Vamos a revisarlo en el broker, acá ya está mi cuenta sin el retiro Vamos a revisar las transacciones Los reportes, perdón Vamos acá Y aquí vamos a ver la transacción del día de hoy Del retiro, acá está 19 de febrero a las 9.45 Ahorita son acá arriba, puede ver las 9.48 Acá está, el retiro fue de 600 dólares con 99 centavos Y como el cobro es de 3 dólares por el retiro Voy a recibir en mi cuenta de Binance 597.99 Ahora vamos a ver nuestro correo electrónico Acá está Acá está el correo de la transacción, está pendiente por la cantidad de 600.99 Acá aparecen los códigos de verificación Y ahí solamente resta esperar a que nos llegue pues el pago a nuestra cuenta de Binance Así que voy a pausar el video por acá Y lo continúo cuando ya reciba el dinero Vamos a revisar mi cuenta de Binance Para ver cuánto dinero tengo en mi billetera Esta es mi cuenta personal Vamos a ver la billetera La cuenta Spot Bueno, contamos con 124.53 Y de la moneda USDT Que es donde vamos a recibir el dinero Apenas tenemos 19 centavos Así que cuando recibamos el dinero Acá está 19 centavos Cuando recibamos nuestro pago Durante el transcurso del día de hoy o mañana Pues continúo el video para mostrarles Esta empresa si paga Así que todas las personas que estén interesadas en Entrar a mi equipo Obtener ganancias como yo lo estoy haciendo Puede escribirme con mucho gusto Pues le doy la asesoría necesaria Hola, muy buenos días Por acá Ayubado Hernández saludándole Dándole continuidad al retiro Que hice el día sábado a las 9.50 de la mañana Pues el retiro me llegó el día de ayer No subí el día de ayer el video Porque andaba de viaje por Guatemala Con mi esposa Así que por esa razón no subí el video Pero ahora lo estamos haciendo para subirlo Bueno, primero vamos a revisar el correo electrónico Que recibimos El retiro de 600 dólares Lo hicimos a las 9.50 de la mañana del día sábado Y acá pues recibimos el correo de Binance Que el depósito ha sido confirmado Acá aparece Vamos a ver A las 4.05 de la mañana del domingo El dinero nos llegó a nuestra cuenta de Binance Acá aparece que nuestro depósito De 597.99 Está disponible en nuestra cuenta de Binance El broker cobra 3 dólares Por cada retiro que uno hace Ya sea que uno retire 20 dólares El broker cobra 3 dólares Y ya sea que uno retire 1000 dólares O la cantidad que sea El broker cobra 3 dólares por el retiro Entonces nosotros recibimos 597 dólares Como le mostraba En el video anterior En la cuenta de Binance Tenía en la moneda USDT Apenas como 19 centavos Y pues ahora aquí ya me aparece un total de 721.22 Al revisar la cuenta Acá me aparece la moneda USDT Tengo un total de 598.23 Entonces acá ya recibimos nuestro dinero Ya el dinero lo tenemos disponible Para retirarlo Para retirarlo Perdón Bueno mil disculpas Que tuve una llamadita Por acá Bueno continuando Acá le detallaba Que ya tenemos Acá el dinero 598.01 El retiro que hicimos El día sábado A las 9.50 de la mañana De gracias al broker Con inteligencia artificial Que hemos contratado Para el mercado Forex Este broker El bot Nos hace las operaciones En total automático Por el dinero Que nosotros tenemos invertido Así que Mi ganancia De lunes a viernes Ya que son los días En que trabaja El mercado Forex Fue de 600 dólares Esto incluido La ganancia De que me genere el bot Por mi capital invertido Más La red El equipo Que tengo trabajando El equipo que ha ingresado Pues A este negocio Y que también Está generando Muy buenos resultados Así que Acá está mi retiro Ya disponible Mi cuenta de Binance Como podrán ver acá Este es mi correo electrónico Mi cuenta verificada De Binance Y pues ya está listo Para Para empezar A recibir más pagos El día de ayer En la noche Domingo Empezó a trabajar El bot nuevamente Del mercado Forex El siguiente video Que haré En unos momentos Son la muestra De mi ganancia De día a lunes Si usted está interesado En Entrar a invertir Así como yo Lo estoy haciendo Y unirte a mi equipo Para que yo le brinde Asesoría Personalizada Y ayuda En todo momento Pues Escríbame Y con mucho gusto Le brindo la información Para que usted pueda Registrarse Feliz día Bendiciones